Y aquí lo que vamos a hacer es un golpecito cuerpo a cuerpo, ¿vale? Pregamos un golpecito, tacata Y aquí tenemos este pedazo de spawnpick, ¿vale? Como veis es un spawnpick bastante cerdo Mi nombre es Chabeles y Carmelo y estamos... Madre mía Y estamos en Reimsic, amigos Hoy voy a mostraros todos los spawnpicks que tenemos en todos los mapas En este caso, gente, en este vídeo vamos a hacer en el mapa de Oregon, ¿vale? Un mapa que es bastante jugado, bastante odiado, bastante querido Pero bueno, por eso, como es un mapa bastante jugado Vamos a ver todos los spawnpicks justamente de este mapa Si queréis que traiga más vídeos de este estilo de cómo hacer spawnpick en todos los lados Que por cierto, ya no es cómo hacer spawnpick Es también cómo evitar que te hagan spawnpick Obviamente, si tú sabes hacer algo o sabes que se puede hacer Vas a poder saber evitarlo, ¿vale? Pues ese tipo de cosas vamos a hacerlas hoy en el vídeo de aquí Ya que esta es una serie que tenía desde hace muchos años Pero hoy también te llevo unos 4 o 5 años que no hago ni un solo vídeo de este estilo Pero bueno, amigos, vamos al lío Para empezar, hay que saber cuántos respawn de atacantes tenemos en el mapa Actualmente, en este caso en Oregon, tenemos 3 Que sería calle, que suele ser el principal en este caso Tenemos la zona de desguace Que suele ser para cuando vamos a atacar la planta de arriba y todo eso Y también tenemos por último la zona de obras Que es para cuando vamos a atacar la planta de abajo O atacar la zona de ático y tal, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar por calle Justamente en el sureste, ¿vale? El sureste, para allí Voy a enseñaros todos los spawnpicks que hay Ya que hay bastantes y, oye, son bastante cerdos en algunos casos, ¿vale? Por cierto, consejos a la hora de abrir barricadas Tenemos varias maneras, ¿vale? Podemos abrir la barricada tal cual así, ¿vale? Cosa que no es mala, pero el enemigo va a poder verla Tenemos también la de pegar, como veis, dos disparos a la barricada Justamente en esta dirección, ¿vale? Para romper, ahí lo tenemos Justamente la barricada Y luego ya por última tenemos algo más No voy a deciros que rápido, pero bueno, lo típico, ¿no? Literalmente, para no romper el cristal Después un lateral, le pegamos con el cuerpo a cuerpo y listo ¿Por qué lo hago de toda esta manera así y no directamente rompo el cristal? Vale, pues para que lo sepáis Cuando tú rompes el cristal, el atacante lo ve mucho mejor, ¿vale? El atacante ve que la ventana o lo que sea está abierta, ¿vale? Sin embargo, si lo hemos hecho de esta manera El atacante tendrá menos posibilidades de saber que hay alguien ahí, ¿vale? Ya que ellos van a ver un poco un reflejo del cristal y tal y cual Pero bueno, amigos Rompiendo, como veis de este lado Justamente tenemos todo este spawnpick También tenemos justamente esto de aquí Que de hecho la gente viene por aquí Los atacantes vienen desde aquí Para romper justamente esta camarita O si no, un poquito justamente mirando hacia abajo, ¿vale? Para cuando venga de esta posición, ¿vale? Este sería uno de ellos Si rompemos el cristal, como ya he dicho Ellos nos van a estar viendo mejor, ¿vale? Ya que ellos no van a ver un reflejo, como ya he comentado Y todas esas cositas Seguimos por la parte de arriba justamente para ese spawnpick ¿Vale? Rompemos este de igual porque las puertas no tienen cristal, ¿vale? Así que está un poquito igual Si nosotros lo hacemos así Va a ser muy cantoso para el atacante, ¿vale? Porque además, como estáis viendo Se ve mucho Lo que vamos a hacer literalmente es Pequeños huecos en las puertas o ventanas siempre, ¿vale? Por lo que esto lo barricamos Golpecito justamente en esta posición Y aquí tenemos otro spawnpick ¿Vale? Que no nos gusta este Literalmente al suelo, ¿vale? Desde aquí Vamos a poder ver cuando hay que En caso de que pase para atrás Y si no, bueno, va a pasar para adelante Si no directamente Como veis Un par de disparitos Y aquí tenemos Todo este Bueno, todo este caminito ¿Vale? O si no, desde aquí ¿Vale? Como veis Esto es una buena posición justamente para hacer spawnpick Este no suele ser muy común Que te lo hagan Pero tened en cuenta que Muchos de lo que hacen los atacantes Es Se vienen desde el spawn de calle Y vienen desde acá ¿Vale? Sin romper el cristal Nos ponemos justamente por aquí Aunque este spawnpick puede servir Para cuando ellos vengan Desde la posición de desguace ¿Vale? Ya que como veis Aquí podemos estar bastante Bastante seguros ¿Vale? Lo malo de esto Que si no rompemos el cristal ¿Vale? Ellos pueden estar en el tejado Y no lo podemos escuchar ¿Vale? Pero bueno Si rompemos el cristal Para la gente que no lo sepa Si tú rompes el cristal Vas a hacer que se escuche mucho mejor Lo que haya de dentro a fuera Y de fuera a dentro ¿Vale? Aquí tenemos varios ¿Vale? Desde este que nos metemos desde aquí ¿Vale? Vamos a verlo llegar primero Corriendo desde esta posición ¿Vale? Podemos ver justamente desde aquí Otro bastante cerdillo Literalmente es este de aquí ¿Vale? Vamos a pegar si queréis Un par de disparos ¿Vale? O si no directamente Pegáis así ¿Vale? Y aquí lo que vamos a hacer es Un golpecito cuerpo a cuerpo ¿Vale? Pegamos un golpecito Y aquí tenemos este pedazo de spawnpick ¿Vale? Como veis es un spawnpick Bastante cerdo ¿Vale? Como veis Para la gente que venga Justamente desde esta posición Hay que tener cuidado ¿Vale? Por eso os digo que Os muestro todos estos spawnpick Ya no solo para que lo hagáis Sino también para que podáis evitarlos ¿Vale? Spawnpick agresivo Para cuando vengan también Desde aquella zona de calle Damos aquí dos golpes ¿Vale? O directamente Lo dejamos sin barricada ¿Vale? Pero bueno Para la gente que no lo sepa Cuando tú le pegas dos golpes A las barricadas Te deja saltar luego ¿Vale? Como veis Me deja sortearlo ¿Vale? Si queréis dejarlo Bueno Como queréis Spawnpick se suele ver bastante Salimos desde aquí Desde aquí O para cuando vengan desde aquí ¿Vale? Es decir Primeros segundos de la partida Pasan Incluso podéis estar viendo Justamente Esta cámara de aquí ¿Vale? Vais a escuchar como corren En el momento que veas En el momento que disparen A esta cámara de aquí Salimos Y uno de dos O pueden venir Por esta posición Por ahí atrás ¿Vale? Pueden venir por esta posición Pueden venir por aquí En el caso de que estén pasando O ya ¿Vale? En este caso hay esas posiciones Más spawnpicks por este ladito ¿Vale? Justamente por aquí Ahí en este caso Es mala idea romper el cristal Si he roto el cristal Os van a ver mucho más Pero bueno Desde aquí abajo también se puede hacer Intentad siempre ponerlos a cubierto ¿Vale? Es decir Aquí ellos van a venir De derecha a izquierda Si os podéis poner a la derecha ¿Vale? Para que así esta pared Os haga de cobertura Perfecto ¿Vale? Aquí tenéis este spawnpick Aquí Este va a ser bastante cerdo Pero bueno Cuando ellos vayan viniendo Aquí los vais a ver También tenéis Esto que son bastante asquerosillos Que literalmente son Agujeros Golpes, cuerpo, cuerpo Y tenemos este ¿Vale? Agujero Golpes, cuerpo, cuerpo Tenemos justamente este Detrás de la foneta ¿Vale? Como veis Vemos tanto esta parte Como justamente entre medias ¿Vale? Por eso muchas veces Lo que hago yo Cuando salgo de este spawnpick En ataque Es hacer prefer hacia acá ¿Vale? Lo he dicho De temas puertas Es que al final Esto tengo que decirlo ¿Vale? Hay que tener muy en cuenta Que aunque los defensores Como ya he dicho Pueden hacer spawnpick En todos los lados O sea, al final Solo los atacantes Lo tienen toda la ventaja Ya es directamente Un tío aquí estático Con que el atacante Literalmente salga Haciendo prefer Te mata ¿Vale? Por esto Algo que no he comentado De ese spawnpick Es que bueno Aquí he dicho que sí Que podéis ver Pero tenéis en cuenta Que aquí a los atacantes Como vengan totalmente rectos Aquí se les ve ¿Vale? O sea, se les ve a los atacantes Desde aquí cuando van Prácticamente casi que aparecen Del respawn ¿Vale? Así que agujito con eso Este spawnpick Te va a servir Tanto para la gente Que vaya viniendo De calle Como he comentado Como la gente Que vaya viniendo Desde la zona de DQAC Igualmente este Lo que se suele hacer Es un runout ¿Vale? Desde aquí Directamente Van a pegar Cuando ellos vayan a tronear Incluso se pongan aquí Para tronear O se pongan aquí Para hacer rappel ¿Vale? Este es bastante efectivo Este se llama hacer runout ¿Vale? Run es correr Out es fuera Puedes correr fuera ¿Vale? Se llama Para la gente que no lo sepa ¿Vale? Desde aquí ¿Vale? Pues saliendo Incluso desde aquí A la gente Desde torre pequeña Vayamos a ver que Desde aquí arriba No se puede ver demasiado ¿Vale? Por eso lo que vais a hacer Es directamente Os subís aquí arriba ¿Vale? Os subís Aquí si lo queréis hacer rápido Perfecto Si no os accedéis Tranquilamente Vais tranquilamente Caminando Y listo ¿Vale? Aquí vas a tener Mucho mejor ángulo Un poquito más atrás ¿Vale? Vas a tener mucho mejor ángulo ¿Vale? Para la gente que venga Justamente desde aquí ¿Vale? Como veis Aquí se podría ver Ya que esta posición Vamos a marcarlo Es justamente Todo esto ¿Vale? Así que si ellos vienen Desde aquí Lo vais a ver Es raro que venga desde aquí ¿Vale? Pero yo os lo muestro Que se ve que se pueden hacer Los spunkies ¿Vale? Mucho quieto con eso Y directamente Nos venimos ya Hacia torres grandes ¿Vale? Aquí si que tenemos que Tener esto Completamente abierto ¿Vale? La barricada totalmente fuera Y aquí como veis Vamos a ponernos en un ángulo Que estamos mirando prácticamente Mucho Mucho exterior Y como estáis viendo Se puede ver bastante ¿Vale? Si estamos mirando mucho Mucho en la calle Pero no nos detecta ¿Vale? Si nos ponemos un poquito Más a la izquierda Ahí lo tenemos Nos detecta ¿Vale? Nos escondemos un poquito Más hacia adentro Fíjate Podemos ver tanto esto Podemos ver todo esto ¿Qué pasa? Que desde aquí Vamos a poder ver Cuando ellos rompan Y cuando ellos van a Vayan a venir desde acá Si nos queremos esconder Perfecto Podemos ver tanto esto Tanto esto Y podéis hacer una estrategia Bastante asquerosa Literalmente es Desde aquí Podéis romper esta puerta Y para cuando ellos Van a llegar a entrar Realmente esto es Es muy fuerte Este spawn pick Aunque claro Es una acertada Que te cagas ¿Vale? Porque al final Tienes que pensar Mucho mejor que ellos Abre esta puerta Y cuando ellos Van entrando por aquí Porque si ellos Lo van a hacer Literalmente siendo atacantes Es un E2 O entran por esta ventana Que bueno Entrar por esta ventana No suele ser lo normal Pero bueno Si van a entrar Entran por esta ventana Cosa que tú aquí Ya lo tendrías en ángulo ¿Vale? O para estar algo más a salvo Ellos van a entrar desde aquí ¿Vale? Que es lo que hacen Cuando entran desde aquí Van apuntando desde aquí Y se van a poner justamente aquí ¿Para qué? Para ponerse a dronear ¿Qué os pasa? Que desde aquí como veis Los tenéis totalmente acubiertos ¿Vale? Así que eso tenéis muy bien en cuenta También tiene una cosa Si estás haciendo este spawn kill Desde aquí Ojito con que no salgan desde allí ¿Vale? Así que siempre estás atentos al sonido ¿Vale? Pero bueno Vamos a enseñaros Todos los spawn picks Sean cerdos o no lo sean Porque al final Yo no soy muy fan de hacer los spawn picks Es totalmente cierto Pero me gusta saberlos Para así poder evitarlos ¿Vale? Aquí más de lo mismo Como ya he dicho O pegamos Los típicos tiritos Para no romper el cristal O pegamos el cuerpo a cuerpo De aquí vamos a poder ver Todo aquel respawn Además bastante fuerte Este va a ser Este va a ser el más común Que vayáis a tomar O hacer de normal ¿Vale? Justamente este de aquí ¿Vale? Vamos a subir ahora Si vamos a subir por aquí Más de lo mismo O cuerpo a cuerpo ¿Vale? Como veis El cuerpo a cuerpo O el golpe que doy Muchas veces Es justamente Le doy Y para atrás ¿Vale? Para qué Para no cargarme cristal Así de una ¿Vale? Como veis Aquí tenemos todo esto Además esto desde fuera Os lo digo No sé prácticamente nada El tema de cristal Bueno a verlo demasiado bien ¿Vale? Como veis Es bastante fuerte Bastante asquerosillo Me he venido justamente aquí El respawn de calle Para que veáis la diferencia Entre cristal roto Y cristal sin romper ¿Vale? Tened en cuenta que yo ahora mismo Tengo los gráficos En lo mejor posible Para que no haya ni reflejo Ni haya absolutamente nada En consola En consola Están todos por defecto activos Hay reflejos Ahí no sé qué ¿Vale? Arriba Cristal totalmente perfecto ¿Vale? Abajo roto ¿Qué pasa? Abajo se va a ver mucho mejor Como estéis viendo ¿Vale? Por eso Siempre que vayáis a hacer el spawn pick Intentar O intentad mejor dicho Que el cristal esté bien ¿Vale? Ya que allí podéis ver Que bueno Desde aquí tú dices Ah bueno el cristal está perfecto Tú ahora mismo así sin apuntar Y dices Vale no hay spawn kill allí Y aquí dices Oh eso está roto ¿Qué ocurre? Te pones a apuntar Y vaya Aquí sí que hay gente O podría haber gente ¿Vale? Siguiente spawn pick En este caso Hacia el tema de desguace Hacia la zona de desguace ¿Vale? Aquí tenemos Vale Como ya he dicho Desde aquí podéis hacer Rompéis justamente este de aquí ¿Vale? Lo malo No rompáis el cristal si podéis ¿Vale? Lo rompes ¿Vale? Antes no lo he comentado Cuando estábamos aquí abajo Y queremos hacer ese run out Si queremos que no nos escuchen Directamente romped la ventana entera ¿Vale? Pero rompedlo antes de que venga nadie O haya un drone cerca O antes de que empiece la fase de acción Porque en el momento de que pase O pase la fase de acción Si vosotros rompéis Os van a escuchar Y os van a mirar ¿Vale? Si no bueno Aquí miráis Que estén Vamos a ver aquí los spawn pick Tenemos este ¿Vale? Bueno aquí tenemos Tanto este que es para ver El tema de desguace Como este que es para ver El spawn pick de calle ¿Vale? Bueno tema de desguace Como hemos comentado Vienen por aquí Desde aquí vais a escuchar De donde vienen literalmente ¿Vale? Ya que se escucha izquierda o derecha Que vienen por la izquierda Igualmente vamos a salir Y mirad hacia acá ¿Vale? Podemos salir un poquito más Aquí se suelen poner ellos Para dronear la posición De torre pequeña ¿Vale? Que no Directamente desde aquí Y a ver si vienen por esta posición ¿Vale? Pero igualmente Este se suele hacer justamente Para los que vienen A dronear esta posición ¿Vale? Seguimos por aquí Rompemos como ya he comentado Si intentad no romper el cristal Aquí para coger un poco más de cobertura ¿Vale? De desguace Que justo más de este lado Un segundito Aquí lo tengo Vaya por Dios Al final los dos sin querer Justo más de este lado Pues de este lado ¿Vale? Igualmente siempre intentad Pillar la máxima cobertura posible Más spam pick desde aquí Aquí suele ser bastante normal ¿Vale? Que justamente Pone dos Aquí Hace mucho tiempo Que no me lo hacen ¿Vale? También puede ser por el rango Que al final Al rango más alto Los spam pick suelen ser Más elaborados ¿Vale? Y este tipo de spam Que al final son muy básicos Pero bueno Este suele ser bastante bueno Aunque también uno de normal Es abrimos arriba ¿Vale? Literalmente Lo hacemos desde abajo ¿Vale? Algo bastante cerdito Que esto suele pasar Sobre todo en las ventanas ¿Vale? Ya que es donde se suele hacer Que digamos arriba Tenemos Digamos la parte más gorda Está rota ¿Vale? Incluso la podemos hacer un poquito Más grande Para que el enemigo En cuanto vea algo Pues vaya a disparar aquí Pero nosotros estemos aquí Haciendo la cerdada padre No se lo van a esperar Ya que el spam pick O ellos van a querer disparar Justamente en la parte de arriba Y de repente Vaya no estaba arriba Estaba abajo Vamos a ganar milisegundos Entre que ellos disparan Justamente arriba Y nosotros estamos Directamente abajo Esta ventana La tengo así Para que veáis todo el alcance Que tiene ¿Vale? Como veis Hacia esta posición Si que se puede hacer algo Pero bueno Vamos a ver justamente Hacia donde llega ¿Vale? Exactamente Justamente aquí Hay un pasillito Por el que los atacantes Suelen venir Si no es este pasillo Suele ser justamente este ¿Vale? Yo soy mucho de venir por aquí Porque es más seguro ¿Vale? Porque no hay tantos spanky Lo hace allí ¿Vale? He hecho esta apertura Para que os lo veáis Golpe Tenemos este pasillito O tenemos Justamente este de aquí ¿Vale? Lo he dicho Al final enseño todo el tema Spanky Para que intentéis evitar Que os lo hagan ¿Vale? Ya que obviamente Es una gran ventaja Llevarte un defensor Nada más empezar la partida Y ya de última gente Venimos hacia la posición De torre grande ¿Vale? Aquí bueno Podemos abrir la puerta Mucho cuidado Más de lo mismo Desde aquí ¿Vale? Pero bueno Aquí cuando vayan pasado Ya unos 15-20 segundos O cuando ya estén atacando La parte de las ventanas ¿Vale? Ya que esto se hace Para cuando estamos Haciendo la zona de dormitorios Aquí tenemos como veis Justamente un run out ¿Vale? Que salimos Y vemos tanto esto Tanto esto Como la gente venga Desde arriba Pero bueno Si queréis cubrir O queréis mantener Una posición hacia arriba Sin que sea tan arreglado Como esto Porque al final En el momento que salís Os van a descubrir Bastante fácil Nos vamos hacia arriba Justamente ¿Vale? Tenemos varios Una de dos Perdón Rompemos acá ¿Vale? Aquí vamos a poder ver Como estáis viendo Justamente la parte Del tejado Voy a romperlo entero Para que lo podáis ver mejor ¿Vale? ¿Veis? Vamos a poder ver La zona del tejado Que de hecho Yo soy de las personas Que siempre está Por el tejado Mientras va mirando Las spunking Pero el spunking más común Aquí justamente Es el de torre grande Este es bastante más Cerdillo Vamos a decir así ¿Vale? Como veis Se puede ir absolutamente Todo el tejado Echar un poquito para atrás Como veis Todo el tejado entero Bueno, le subimos Hacia arriba Por cierto Like arriba Por más vídeos como esto ¿Vale? Me gustaría tener Todos los spunking Todos los mapas La verdad Pero bueno Depende obviamente de vosotros Aquí Aquí sí que es muy importante Ya que estamos muy lejos De no romper el cristal ¿Vale? Lo he dicho O cuerpo a cuerpo O si no Os ponéis Como veis Ponéis en perpendicular A la ventana Y disparéis justamente A esta posición ¿Vale? Como veis De dos disparos Vais a romper Cada trozo de barricada Aquí vais a poder ver Tanto esta gente Que vaya subiendo por acá Que esta gente Es la que sube al tejado Como tal ¿Vale? Tanto a los que vienen Como veis Desde aquella posición Que vienen por aquí andando Y se quedan por aquí Se ponen a dronear aquí ¿Vale? O directamente desde aquí Que suelen subir Tal y cual Aquí abrís un poquito Así no Porque es bastante exagerado Pero abrís justamente A la mitad ¿Vale? Desde una mitad Podéis ver todo Y es una pump pick Bastante feo Bastante fuerte Para los defensores Obviamente muy feo Para los atacantes Porque se lo van a comer ¿Vale? Siempre que podéis Imaginaros que acabéis De llegar aquí Y la ronda ya ha empezado ¿Vale? Directamente Un par de disparos Para romper Y aquí ya podéis verlo ¿Vale? ¿Por qué? Porque si hacen directamente así Ellos lo van a escuchar ¿Vale? Es demasiado cantoso Todo esto Y mi gente Para finalizar Vamos a ir en este caso Hacia el último ¿Vale? Que es el de obras Aquí Este va a ser un spam pick Muy, como decirlo Muy, eh Counter Counter spam pick ¿Vale? ¿Por qué? De normal Hay gente que se va a hacer spam pick Juntamente en esta posición ¿Vale? Bueno, realmente ahí no Se lo suelen hacer aquí ¿Vale? ¿Qué ocurre? Lo que suelen hacer los atacantes Bueno, en este caso Lo voy a enseñar también así Lo que suelen hacer los atacantes Se suben justamente a esta Ahí lo tenemos Se sale sortear Justamente en esta posición Se suben Y desde aquí como veis Ven una esquinita ¿Vale? Que lo sepáis Como defensor El spam pick que se suele hacer Más común es ese Bueno, común en Bueno, sí en todos los rangos Porque eso lo he visto hacer Tanto en rangos bajos, altos Lo que pasa es que en rangos altos Pues para que tú sepas Que este es un Contra spam pick ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis ¿Qué pasa? Que también puede ser un Contra spam pick Justamente si tú sabes Que este tío se va a poner Aquí arriba Porque el atacante viene desde aquí Se sube Y en el momento que Lo he dicho Que va a subirse El otro tiene la ventaja ¿Vale? Así que eso tenedlo en cuenta Que si sabéis Porque habéis droneado Que aquí hay una persona Aquí haciendo este spam pick ¿Vale? O se pone aquí O se pone un poquito más acá Para ser un poco más agresivo y tal Que sepa que se sigue arriba Os pueden pegar ¿Vale? Igualmente Spam pick aquí No se suele ver demasiado Pero bueno Se puede hacer también ¿Vale? Aquí Spam pick Para cuando ellos vengan atacando O vengan mejor dicho gente Desde la zona de obras Lo que se suele hacer Es una de dos Aquí Se suele poner la gente Es raro ¿Vale? Lo que suele hacer la gente Para atacar justamente O hacer spam pick A la gente que viene de aquí Es justamente Abre esa ventana O abre un huequito Y desde aquí ¿Vale? Como veis Desde aquí vas a poder ver A toda esa gente Que está por ese pasillo De hecho vamos a verlo ¿Vale? Para que se lo sepáis No te mates Caramelo ¿Vale? Saltamos Como veis Vamos a ver justamente Hacia esta posición ¿Vale? Cuando ellos vengan desde aquí Como veis Desde allí atrás Vais a poder matarlos ¿Vale? Mucho quellito con esto Porque A ver También desde aquí Tened en cuenta Que si ellos vienen desde aquí Saben que estás aquí Directamente hace un free fire ¿Vale? También desde aquí Hacia free fire Y os pueden matar ¿Vale? Pero bueno Más spam que hace esta posición Tampoco hay demasiados ¿Vale? Pero bueno También te digo que los que hay Son bastante cerdos Justamente este va a ser un run out ¿Vale? Desde aquí Sale Y toda esta posición Es atacante ¿Vale? Toda esta posición Es atacante Igualmente vamos a ir a ver Los de spam pick Cerdos que hay en esta posición Porque aquí son todos Bastantes cerdos Ojito Con esta puerta ¿Vale? Zona de garaje Este, bueno Spam pick sin más Se quedan desde aquí Aquí lo he dicho Si no os digo específicamente Romped todo No lo hagáis ¿Vale? En este caso lo hago Para que vosotros os veáis Pero bueno Desde aquí se suele hacer Un huequito Para que ellos cuando vayan subiendo A la colina Los vayan viendo ¿Vale? Si no Igualmente tenéis aquí este ¿Vale? Así vais ojeando entre uno u otro ¿Vale? Entre este y este Venimos a la parte de arriba Golpetazo Y desde aquí ¿Vale? Vamos a ver a la gente que venga Justamente Aquello es literalmente el pasillo Que va desde la zona de desguace Hacia la zona de arriba O sea, este sería un spam pick Bastante cerdo Ahora si queréis vamos a ver Donde es exactamente ¿Vale? Aquí lo tenemos Y aquí va a hacer lo mismo ¿Vale? Son estas dos partes Como veis Estas dos partes Son bastante claves De hecho Imagina verlo Vamos a ir marcado todo el rato Para que vosotros veáis Que se está viendo exactamente Como veis Estamos viendo esa zona azul ¿Vale? Vuelvo a marcar Vais a ver donde es esto Y vais a ver lo importante Que es esto ¿Vale? Mirad lo que estoy viendo yo Mirad lo que es ¿Vale? La atacante Literalmente viene desde aquí Sale de la zona de desguace Aquí ya podría morir Como estáis viendo Por aquella posición Por eso he dicho Que miraréis varias Tanto esta Como la zona de la lona ¿Vale? La lona azul Este spam pick Mucho cuidado ¿Vale? Que es lo que se suele hacer aquí Si sabes que hay alguien O por si acaso Literalmente haces así ¿Vale? Lo típico de un fast pick Y te salva ¿Vale? O si no Si sabes que alguien Directamente coges Y va haciendo el prefire ¿Vale? Es decir Aquí Mucho cuidado Más de lo mismo ¿Vale? ¿Sabes que está allí? Directamente a prefire ¿Vale? A ver si está allí Pero bueno Como ya he dicho Hay que tener mil ojos Dependiendo del mapa Pues hay más o menos He intentado enseñar Todos los spam picks Así más Tanto los más cerdos Como los más básicos Al final Este de aquí Bueno pues es algo normal Este de aquí arriba También es algo normal Pero puede ser bastante más cerdo Porque al final Te aprovechas Por así decirlo Del cristal De la ventana Al igual que justamente Este de aquí Al igual que los de torre Al igual que El que he comentado Justamente al principio De la puerta doble Que rompes un poquito Solamente por la parte de abajo De la puerta Y literalmente Te haces aquí un golpe Cuerpo cuerpo Pero de hecho Este es bastante cerdo ¿Vale? Como tal Pero bueno Solo para que la gente sepa Cómo hacer spam pick Porque es más que obvio Sino también obviamente Para que la gente sepa Cómo evitar que la gane spam pick ¿Vale? Ya que obviamente Sabiendo que hay un spam pick Sabiendo que algo se puede hacer Tú ya sabes que Te lo pueden hacer Y como ya sabes que te lo pueden hacer Pues puedes conterearlo ¿Vale? Mi gente Si queréis comentar Más spam pick Que sabéis de este mapa y tal Perfecto ¿Vale? Igualmente ya sabéis Que tienes una lista de reproducción Con literalmente Spam pick Cerdos en muchos mapas ¿Vale? Que bueno es una lista de reproducción Que es en formato short En formato vertical Videos cortitos Cerdos se vuelve muy viral y tal Literalmente lo suelo hacer ahí Igualmente tendréis No recuerdo mal ¿Vale? O si no la lío Tendréis esta reproducción Abajo en los comentarios Fijada ¿Vale? Pero bueno mi gente Sin más Espero que haya gustado mucho Este tipo de vídeos Y específicamente más este vídeo Que es el que estáis viendo obviamente Agradecería que dierais un buen like arriba Mínimo un reto de 1500 likes Para más vídeos como esto Ya que oye Si llegamos a 1500 likes Pues yo entiendo que a la gente Le interesa esto Menos de 1000 likes Entiendo que este vídeo No ha gustado la gente Y digo pues para qué hacer más ¿Sabes? Pero bueno Mi gente Sin más Nuevo siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego ¿Eh? Pero dale Que te veo Te veo